Por suerte continuamos con el cuerpo técnico el año pasado en la formación y en la coordinación, la conducción, mejor dicho, del plantel superior continuando lo que se empezó en el 2022, así que bueno, vos lo dijiste con mucha ilusión de poder seguir por este camino y seguir mejorando, que es lo principal. Bien, ¿el cuerpo técnico se mantiene igual? Sí, se mantiene igual, nosotros hicimos una incorporación en la parte de entrenador de arquero que es Facundo y bueno, un chico joven donde tiene muchas ganas de meterse en este nuevo trabajo de entrenador de arquero, así que esa es la incorporación al cuerpo técnico y hubo un pequeño cambio donde Cristian Ramonda va a ser el técnico de reserva y Ariel Cian va a ser el ayudante de ambos. Bien, bueno, ¿cómo has visto el plantel? Bueno, hace poquito que arrancaron con la pretemporada pero bueno, también me imagino que caras nuevas, algunos que se fueron, no sé si podés contarme por ahí un poquito el panorama en ese sentido. Sí, nosotros si bien todos juntos arrancamos el lunes, yo digo que esta es la segunda etapa de la pretemporada porque la primera la arrancamos el día 16 de enero, donde hicimos un trabajo individual, más personalizado con algunos chicos, más que nada de los que habían quedado del plantel del año pasado y bueno, obviamente este lunes que empezamos se incorporaron, llegaron chicos nuevos, así que bueno, va a ser una semana donde ayer contábamos con 50 jugadores, así que en esta semana tendremos que, junto con Ariel y con Cristian, evaluar esos 17 o 20 chicos que tengo en planilla que han llegado al club, como para evaluarlo y ver cómo están y si quedan o si lo tenemos que dejar que vayan a otro club porque la verdad que trabajar con 50 o 60 chicos es mucho, pero bueno, también es bueno y nos halaga a nosotros de que los chicos vengan, vengan y se sumen al proyecto deportivo del club porque bueno, dice mucho eso, así que contento con esa situación. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos para este año? El año pasado me parece que hicieron un buen papel, más allá de que por ahí se quedaron rápido en el camino, creo que se vio un equipo con identidad. ¿Buscan por ahí lo mismo? ¿Apuestan a pelear el campeonato? ¿Creen que es posible? Mirá, vos dijiste una palabra importante, que es identidad y esa es la gran apuesta a nosotros. Yo creo que profundizando esa identidad, esa idea del juego, es donde nosotros no podemos fallar. Nosotros logrando un equipo competitivo es lo que te da llegar a lo más alto posible. Después, es fútbol, ya lo vieron el año pasado, pero bueno, la idea nuestra es mejorar esa identidad como para ser aún más el equipo competitivo que tuvimos el año pasado. Bien, y al igual que el año pasado, me imagino que también vas a apostar también por los chicos de las formativas, que bueno, el año pasado vimos a muchos chicos que empezaron a tener minutos y demás y eso me parece que está bueno. Sí, porque eso es parte del proyecto del club. Acá yo soy consciente, el cuerpo técnico es consciente de que nosotros estábamos trabajando bajo un proyecto deportivo de la institución y en eso nos basamos y en eso desarrollamos nuestro modelo de entrenamiento. Y la parte esta de división inferior es muy importante porque es la idea del club. Obviamente que por ejemplo este año hay muchos chicos que nos dejan de jugar, que han tenido mucho tiempo en primera, Valker, Fusi, Faceta, Diego Galvaño y otros tantos que han venido. Entonces nosotros en esa situación, al no ver tanto recambio, quizás tengamos que salir a buscar puestos puntuales como para seguir nivelando el plantel. Pero la idea de seguir promocionando chicos del club, eso es parte del proyecto y lo vamos a seguir haciendo. Bien, mencionaste a algunos de los chicos que bueno, dejan el club, caso por ejemplo Nico Val, que le capitaba, bueno, trabajaste un año con ellos por ahí, no sé si querés mencionar algunas palabritas, porque bueno, dieron mucho por el club. Sí, yo lo que te puedo decir que de parte de Nicolás, de Diego, de Sebastián y de Johnny, me parece que dejaron un legado muy importante en el club. Yo tuve la suerte de ser compañero dentro de la cancha de ellos y bueno, y ahora lo tuve en la parte de conducción, es decir, en la variedad de enfrente. Y a través de su legado, de su pasión hacia el deporte y hacia el club, yo he aprendido mucho de esos chicos y bueno, evidentemente han dejado una buena marca acá que ojalá, como siempre decíamos el año pasado, que ojalá muchos de los chicos que están ahora le haya servido eso y esas vivencias que han tenido la hayan adquirido como propia como para seguir ese camino. Bien, el campeonato va a arrancar en un mes y chirolas, ¿tienen previsto jugar algunos amistosos en la previa? Sí, tenemos confirmado dos amistosos el día 10 de febrero con Ateneo de Santa Fe, acá en San Carlos, el 17 vamos con Ateneo allá a Santa Fe y después tenemos un torneo organizado por UNL, que es un equipo de Liga Santa Fecina, que vamos a jugar un partido el martes 21 de febrero ahí en el predio de UNL, que hace local en Colonia de San José y el viernes 24 de febrero. Y bueno, para finalizar estamos buscando un equipo para ser amistoso más o menos 3 de febrero como para cerrar el calendario de amistoso. Bien. Bueno Ariel, te agradezco tu tiempo y bueno, como siempre le digo a todos los técnicos de los equipos de San Carlos, la mejor de las suertes y esperemos que tengan un gran año. Bueno Valentín, muchas gracias, muchas gracias por tu atención que has tenido conmigo para el año pasado y vos sabés que acá conmigo tienes las puertas abiertas para cualquier cosa que necesites.